Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Seguimos avanzando en la guía para presentar el Exani 1 de la educación o el ingreso a la educación media superior. Vamos ya en la parte de matemáticas. Y una de las preguntas más usuales es siempre resolver una ecuación de primer grado. Por lo cual nos preguntan, ¿soluciona la siguiente ecuación? 3x-1 igual a x más 3. Este es un ejemplo de lo que viene siendo la guía para el Exani. ¿Cómo resolvemos una ecuación de primer grado con una incógnita? Un tema muy recurrente en matemáticas de secundaria. Nos dan los incisos. Una manera puede ser muy fácil tratar de, al tanteo, probar alguno de estos valores de x y meterlos en la ecuación hasta que cumpla la identidad. Es decir, que el equivalente de esto nos dé exactamente igual de este lado. Esa es una manera. Sin embargo, muchas veces hay distintos errores o distintos datos ahí que podemos interpretar de manera incorrecta. Para lo cual, el planteamiento más sencillo siempre viene siendo saber resolver la ecuación. Recordamos que una ecuación es una igualdad, donde este valor se tiene que igualar con este. Por lo tanto, tiene ciertas propiedades para poder manipularlas. El primer miembro y el segundo miembro lo que hace es juntar primero las x del lado del primer miembro y todo lo que no sea x del lado del segundo miembro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esta x ya está del lado del primer miembro. La dejamos ahí. Después, la otra x está del lado del segundo miembro. La vamos a transponder, traspasar del lado del primero. Pero, como acá está con signo más, tiene que pasar con el signo contrario, con menos. Ahí está. Luego, de este lado ya tengo el 3 como más 3. Automáticamente, si no tiene signos, se debe interpretar como más. Y este menos 1, que está del otro lado, lo debo también de traspasar hacia el lado del segundo miembro para que esté con los que no son de x. Menos 1, y lo tenemos que pasar con su operación contraria. Si está restando, lo pasamos sumando. Ahí está. Simplificamos. ¿Y nos queda qué? 3 más 1, nos queda 4. 3x menos x, nos queda simplificación de puras x, 2x. Y finalmente, hacemos el despeje más fácil. 2 que está multiplicando. Recuerden que acá hay una multiplicación. Pasa haciendo la operación contraria, que es dividir. Y listo. Tengo que x es igual a 2. Y listo. La respuesta C es la viable. Como les mencioné, esta es la forma estratégica y la forma del método de lo que un estudiante para ingreso de educación media superior debe de dominar. Ecuaciones lineales de primer grado. En caso de que no recordemos exactamente el método, siempre debemos de, al menos, tener noción de algo muy simple. Algo tan simple como tratar de probar aquí algunos valores y que esos valores se centren en la igualdad. Por ejemplo, vamos a probar erróneamente el valor de 5 para ejemplificar esto. Sería 3 por 5 menos 1 igual a 5 más 3. Ahí está. Entonces, 5 por 3 me daría 15 menos 1. 5 más 3. Y simplificando esto me daría 15 menos 1, 14. 5 más 3, 8. Como esto no es equivalente, no puede ser la respuesta correcta. Pero, si elegimos el inciso C, que es el correcto, que es el 2, hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos la X por el número 2 y esa X al número que esté pegado siempre va a pasar multiplicando, como en este caso. 3 por 2, 6, menos 1. 2 no tiene número multiplicando, lo dejo así. 2 más 3. 2 más 3, 5. 6 menos 1, 5. Como esto es idéntico, significa que esa es la solución correcta. Y listo. De esta manera es como resolvemos este tipo de ejercicios que vienen en la guía del Exani en la parte de matemáticas. No olviden suscribirse al canal y compartir el video por las redes sociales para tener acceso a más videotutoriales de la guía del Exani. Compartan el video y agréguenos a sus redes sociales. Denos un like. Accedan a la web de profesorparticularpuebla.com para obtener el videotutorial completo. Accedan a la web de profesorparticularpuebla.com.